Estamos en Santillo y Coahuila también, saludos a la gente de Santillo ¡Qué fácil es aquí! ¡Atráminos de Oliva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otro grito! ¡Cara si Dios empieza a conectar la gente para que se conecte Nelson Mancela, el rey del guay de nuestra fanpage! Ya tenemos en segundos 400 gente ¡A 500! ¡Ok! ¡Seguimos bailando! ¡Padino! ¡Gatito Tomás! ¡Gatito Tomás! ¡Gatito Tomás, precisamente! ¡Saludos para ellos! ¡Muchas gracias! ¡Y a la gente bonita que sigue gozada! ¡Vamos a bailar bonitos! ¡Sigue la fiesta! ¡Otro grito, Gatito Tomás! ¡La mano arriba! ¡Otro grito! ¡Otro grito! ¡Ese fue habitable! ¡Dime, Mosegai! Miau! 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 ¡A 1 metro! ¡Cubia! ¡A 2 centro! ¡3 metro! ¡2 centro! ¡Go Halloween! Bueno, para que sigan bailando seguimos, lo aplacemos, se llama el gatito Tomás, el gatito Tomás Y yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás Algarico y es muy especial Yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás Federico y es muy especial bebé, parecido a una florera, no estás seguro que casualidad bebé, parecido a una florera, no estás seguro que casualidad porque todas las calles quieren jugar, eso es vergüenza, eso es ver a ganas porque todas herself quienes quieren jugar, eso es vergüenza, eso es ver a ganas Por lo menos que me toca jugar, no eres al rindos al imágenes brujos, caraynos tu agency y me toca jugando quién eres al ríos, al imágenes brujos, caraynos tubreatos Como miau, 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 con los agaritos de suertejado Miau, 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 con los agaritos de suertejado Miau, 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 con los agaritos de suertejado Esa es la mano, como muchos amigos que yo conozco allá Uuuuh, el lujo Hola, vamos a ver el codo El bauto al sergo loco Y yo tengo un gato que se llama Tomás, Tomás, soy alito, yo soy al social Yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás, pero esto ya es muy especial Alguien parecido con el monodillo, pero estoy seguro que se suena a gritar. Alguien parecido con el monodillo, no le estoy seguro que se salga a gritar. El hombre en el espacio se pone celosa, porque el camino se pasa bien con mucho. El hombre en el espacio se pone celosa, porque el monodillo se pasea como plan. No venga a todos, no se matará, pero no le dice que cuando será. No venga a todos, no se matará, pero no le dice que cuando será. Mster ellerigno, ser rico, se sube al tejado. Mster ellerigno, ser rico, 준비 enamorado. Mster ellerigno, ser rico,orian tejado. Msterhire, ser rico, fleeing enamorado. ¡Vámonos bailando! ¡Gracias! 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 ¿Sabes bien dónde buscar? Pues búscame, búscame Y ahora Te amo, bebé Yo te quiero mucho y tú Por eso es que abusas y no eres Yo te quiero tanto, tanto Y siempre lo he dejado Pero estás fascinando y eso No es a tu amor He llegado realmente Y no puedo dejarte más Si me quieres, se ve más Búscame, búscame Y siempre he llegado realmente Y no hay de bus Si me quieres, se ve más Pues no te ves Búscame, búscame Y siempre he llegado un límite No doy paso Sabes, siempre he llegado Pues no te ves Búscame, búscame Búscame, búscame Yo te quiero tanto Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame ¡Vamos! 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 Para los corazones adoloridos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Vamos a tocar a nuestro tema que viene también de lo nuevo en eso cancela para todos los hombres que en algún tiempo se portaron mal. Levanten la mano si se portaron mal en algún tiempo. Levanten la pálido. Pero ahora se portan excelentemente bien. Se llama Colosadas Brotas. Para que lo bailes. Un, dos, un, dos. Amor, amor. Créjeme. Que ni no existe otra mujer. Amor, amor. Créjeme. Cien. Cienes. 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 La vida es pa' poderte amar ¡Mamá! 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 Amor, amor, créeme Y es que me hiciste otra mujer Amor, amor, créeme Porque yo no soy el capitán que antes fui de mí Y ahora me rindo como ella mía Para gastar la bolota Y ahora siento que deseo de querer volar Y ahora me rindo como ella mía Para gastar la bolota Por eso no deseo de la vida Tu va a poderte amar ¡Mamá! 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 Un saludo a la gente que dice Chihuahua, un saludo a la lucha de baile, vamos a bailar, vamos a bailar. Un saludo a la gente que dice Chihuahua, un saludo a la lucha de baile, vamos a bailar. Un saludo a la gente que dice Chihuahua, un saludo a la lucha de baile, vamos a bailar. ¡Pero anoche! 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 y toda la República Mexicana ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¿Qué quieres? ¡Cadera, cadera, 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 cadera! ¡Ah! ¡Cadera, cadera, 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 cadera La merda Y la chabelita ¿Qué ha pasado? Como nadie Tú y yo Puras caras Falta el salón que soy yo Paso tropical Paso tropical esa tía Esa está bien buena Paso tropical esa tía Esa está chida Ok Nos empecemos a gusto De aquí a las 8 de la mañana todavía falta mucho Todavía Mañana no se trabaja verdad? No Perfecto Porque mañana es día de ¿Qué se come aquella mañana? Baracoa A mañana es día del señor El señor de Baracoa Jajaja Ok Señor Paso tropical De soña Dos Tres Y Tres 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 Mmaybe Tres Tres El que Tres Arig Música ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Fuelta! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Muchas gracias! ¡El grito de los amigos a la mejor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y les traigo la transmisión! ¡La gente de Altamiga de Tamaulipas! ¡Muchas gracias! ¡Oigan!